Hola amigos de Constrictor Chile, aquí vengo a presentar la primera puesta de huevos de Esternoterus Odratus. Son muy pequeños los huevos. Y vamos a hacer la siguiente parte del video, si es que nacen y cuantos nacen. Y ojalá hayan más puestos. Así que cruzan los huevos que salga todo bien. Me encanta ver nacer a las tortugas. Increíble. Ojalá saliera alguna fase así albina o algo, pero las posibilidades son pequeñas, pero no imposibles. Y aquí se pueden apreciar un poco más los huevos, se parecen un poquito al tamaño de un huevo de gecko que está o gárbola. Pero igual después se van hinchando más. Esperemos que las otras hembras también desoven y ojalá varios huevos más. Hola amigos de Constrictor Chile, tenemos acá las primeras crías de Esternoterus Odratus. Que han nacido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.